Es un proceso que lleva su tiempo, ya que es un producto que tiene que ser utilizado, que sea avalado por el INAH, que nos permita no dañar lo que es la balustrada, la cantera, el monumento histórico, pero sin duda ya se encuentran actividades desde el día de ayer con un producto que fue adquirido, con un proveedor que fue autorizado, repito, por el INAH, que nos va a permitir la limpieza profunda de la cantera sin lastimarla, sin hacerle algún tipo de desgaste. Seguiremos trabajando, sin duda fue una cuestión un tanto intensa lo que es el graffiti, que fue bastante... Fue más que en otros años. Sí, 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 sin duda, de hecho se considera que fue una cuestión atípica en el tema de lo que es el graffiti, del rayado, pero bueno, es una parte de una manifestación. Se tienen que ir haciendo determinadas sesiones de capas, se aplica el producto, se hace una limpieza con un tipo de esponja que sea autorizada también, repito, que no lastime, se van a estar haciendo de dos a tres sesiones, dependiendo de la penetración que tenga dicha pintura, pero bueno, seguiremos trabajando ahí. Estamos pronosticando un promedio de unos 10 días y ya encontremos la plaza con un cambio muy, muy considerable. Tal vez podremos hablar de un 90, 95% de la limpieza completa de dichos monumentos y sobre todo que se van a seguir trabajando durante tiempos prolongados para continuar con la limpieza total.